bueno 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 último blog de 2019 estamos por el campo haciendo unas pequeñas caminatas para contaros bueno pues como el título habéis visto resumen de mi 2019 2019 bastante bastante curioso lleno de emociones lleno de emociones alegrías tristezas más que alegrías creo que es más que tristeza creo yo y la verdad que eso mola un montón y la pregunta sería y este vídeo porque lo hace no sé me dio la curiosidad lo llevaba pensando hace tiempo bastante me canso con el brazo si llevaba tiempo pensándolo digo tío tengo que terminar este 2019 con un blog el cual bueno pues cuente haga un resumen sobre bueno obviamente no es un resumen grande ni voy a contar cosas obviamente a lo mejor pondré fotos de bueno los mejores momentos de mi 2019 y todo esto empezó porque el otro día el otro día nombre el otro día pues tuve con mi amigo chuse supongo que ya lo sabréis porque subo un montonazo de historias con él y todo ese rollo me vi montando de fiesta un beso para ti cariño y bueno pues todo fue porque me preguntó bueno estábamos en el coche íbamos de camino para tomarnos algo que raro la verdad y me dijo qué qué bueno qué bueno qué qué pedazo de 2019 me dijo él sabe mi objetivo este 2019 para mí ha sido la hostia la verdad he hecho un montonazo de cosas sinceramente me ha encantado me lo ha pasado genial uno de mis mejores y yo pues más o menos es lo que acabo de decir antes y bueno para mí ha sido la verdad un gran 19 un buen año a pesar de todo todo no como empieza sino como termina y la verdad que me gustó él dijo que era un 2019 lleno de amigos de lleno de colegas muchos momentos con amigos chipiona muchas discotecas en verano muchas discotecas en invierno muchas barbacoas buenas noticias de amigos la verdad y eso sinceramente se agradece un montonazo sin que bueno iré haciendo cortes en distintos lados para no estar haciendo todo el rato el mismo lado porque quiero hacerlo después en otro lado que está mucho más chulo y nada seguimos continuando y creo que llevo tres kilómetros si no me equivoco voy a un ritmo normal yo tampoco voy tan abusivo porque lo estoy haciendo aparte para grabar el vídeo para descargar las piernas para la que la tengo un poco así que bueno aquí estáis viendo el programa madre mía cómo se ve el puto móvil comparación con el anterior y a chicos pequeño corte y seguimos continuando hablando bueno chicos pues ya estamos aquí ya estamos en la última parte del directo del directo madre mía no sé qué estoy diciendo del vídeo y nada contaros básicamente bueno pues nada eso que ha sido de mi de mi 2019 lo primero que bueno empezó el año bien bastante bien ya sabéis no voy a decir eso ni nada ya lo sabéis supongo así que bueno tuve esa esa pequeña bueno mala noticia la verdad me siento muy mal estuve mal pero bueno después estuve recuperándome sigue estudiando el superior la verdad no estaba contento con el superior yo quería trabajar sinceramente pero bueno pues parece ser que el carme existe la verdad el carme existe y bueno pues en este caso pues nada me afina de ver al principio de verano no terminé los estudios que no lo termine entero por cierto vosotros tenéis que terminarlo obviamente pues me salió un trabajo un trabajo que no tenía ni idea que parecía que me gustaba y efectivamente me gustaba me gustaba mucho estoy súper contento he trabajado la verdad seis meses y bueno pues la buena noticia es que bueno a partir del trabajo conseguía dinero tal y cual salía con mis amigos no para salir por ahí también conocí a una persona del pasado que bueno pues me lo pasa muy bien también como ha vivido las fotos de instagram que me he ido por ahí de viajes he viajado en españa pero he viajado mucho la verdad me he pegado muchas fiestas está con mis amigos que es lo más importante también con mi familia la verdad muy bien muy feliz todo la verdad y bueno pues nada después hace poco en diciembre la buena noticia también otra vez que me renovaron seis meses más por el trabajo un trabajo que como he dicho antes estoy súper contento súper feliz sinceramente me gusta mucho lo que hago me gusta a los compañeros que hay la verdad me lo paso muy bien la verdad que vaya al cielo como están me lo paso genial sinceramente con ellos me caen súper bien y la verdad que este 2020 que nada que estamos a 29 de diciembre hoy faltan dos días vale 30 31 y dios termina el año este 2019 la verdad nada son simplemente bueno también el canal de youtube ha crecido que yo no tengo ni idea de cómo ha crecido porque apenas tengo tiempo lo digo mucho mucho de muchos de vosotros no tengo tiempo de grabar vídeos de hacer directos por el hecho de que estoy trabajando algunas veces tengo que echar horas lo digo muchas veces siempre que cuando puedo y la verdad es que es eso tío no no sé el canal ha crecido yo no tengo ni idea no sé supongo que la verdad lo que hago lo hago muy bien y os gusta mucho la verdad de verdad que aquí de corazón me alegro que os guste que lo paséis genial que estéis perdiendo siempre vídeos o que haga directo la verdad y yo siempre simplemente lo disfruto haciendo como siempre me encanta este directo me encanta ese vídeo como estáis viendo ahora y este 2019 que obviamente tendréis un blog más o menos igual que éste sobre que se va a venir en 2019 la verdad porque tengo muchas cosas en mente tengo muchas cosas pensadas y bueno por todo lo quiero reflejar en el canal para que quede constancia y que bueno es como estilo un propósito de año nuevo pero los quiero llevar a cabo y los quiero hacer de verdad sinceramente como siempre el deporte también me ocupa mucho lugar el cual pues no puedo hacer estas cosas pero voy a intentar compaginarlo todo todo lo posible para que bueno pues para que crezca la verdad y que siga creciendo y que seamos más en el timbo que eso la verdad que me alivia muchísimo y me alegra un montón ver comentarios muy bonitos que me ponéis también por las redes sociales que bueno que me lo digáis ya está seguida bajo la descripción de instagram twitter y la verdad muchísimas gracias a todos este vídeo estará subido el 31 de diciembre y la verdad que puedo decir 2019 que ha sido un año es fantástico como he dicho antes lleno de alegría llena de emociones sinceramente muchísimas emociones diría yo y nada de verdad gracias a todos de verdad a todos mis amigos vosotros sabéis que bueno vosotros si estáis viendo un amigo que está viendo esto gracias por 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 estar ahí en el momento malo sinceramente por estar en en los momentos difíciles por estar por supuesto en los momentos buenos en los momentos felices en las alegrías en las buenas noticias de verdad aquí de corazón me alegro por todos vosotros sinceramente qué que eso que tengáis buena noticia siempre que estén llenos de alegría que yo os voy a ser primero en alegrarme de vuestras vuestros objetivos cumplidos vuestros sueños sinceramente y nada que espero que este 2020 estemos más juntos más unidos como siempre que nos pegamos fiestas barbacoas comida tal y cual y por supuesto a los suscriptores que sois vosotros que siempre estáis ahí en mi canal gracias de corazón espero en 2020 ser mejor a full traeros más contenido y que la familia crezca de verdad chicos muchísimas gracias a todos 2020 está aquí y estamos veniendo fuerte feliz 2020 chicos y a por ello besos y Y ya está. Y ya está. Y ya está.